Hola, yo soy Jan y, bueno, aunque mi alrededor, el escenario no sea el típico que he solido usar para este tipo de vídeos, esto es una reflexión, pero es cierto que no es una reflexión típica, no solo por el espacio, me gusta hacerlo en la naturaleza, pero con lo que está pasando actualmente es un poco complicado, ya que no tengo un jardín y eso, pero también es porque estos vídeos no me los suelo preparar, los suelo pensar, bueno, quiero hablar de esto, me pongo ante la cámara y hablo de eso, pero esta vez, como voy a usar, pues, una palabra en concreto que he pensado, uff, lo mismo esto tiene mucha carga ya de por sí, ya significa muchas cosas dentro de lo que es, pues, probablemente el mundo de la psicología, pues he decidido investigar un poquito, aunque sea buscar qué significa exactamente, para ver si yo lo estaba usando bien mi cabeza, y bueno, como vosotros veréis, tengo notitas, o cuatro notitas, una es el título y tres son definiciones que he buscado, como vosotros veréis, esto se llama disfuncionalidad y expectativas, es algo que ya pensaba que iban bastante juntos, pero que cuando he estado buscando, pues me he dado cuenta de que, efectivamente, van muy juntos, muy muy juntos. Bien, voy a dejaros los enlaces de estas cosas en la descripción de todos modos, porque yo solo he tomado fragmentos. La palabra esta de peso es disfuncionalidad o disfuncional, disfuncionalidad, así que, bueno, según la RAE, disfuncional es algo perteneciente o relativo a la disfunción, y la disfunción es el desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde, que ahí ya toca con uno de los temas que quiero tocar, que es la función que le corresponde. Según The Free Dictionary, el disfuncional, en sociología, dícese del hecho o fenómeno que produce consecuencias contrarias al buen funcionamiento de un determinado sistema social, que es en lo que toca un poco la última parte de la descripción de disfunción en la RAE, ¿no? Que dice, desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde. Y aquí es que produce consecuencias contrarias al buen funcionamiento de un determinado sistema social. Ahí ya creo, a mi parecer, entramos con expectativas, las expectativas de qué es lo que hace que funcione un determinado sistema social, el qué es lo que construye ese sistema social y el esperar que todo el mundo pueda adecuarse a esos sistemas y, por ende, quien no puede es disfuncional, porque no funciona. Según la página de conceptos, algo disfuncional es aquello que no funciona como corresponde, que no cumple adecuadamente su fin por alguna alteración física, química o conductual. A nivel sociológico, un individuo disfuncional es aquel que no contribuye a que se mantenga en armonía y progreso el orden social. Repito esto último. A nivel sociológico, un individuo disfuncional es aquel que no contribuye a que se mantenga en armonía y progreso el orden social. Eso significa que hay un orden social que necesita de las personas haciendo determinadas cosas de determinado modo en determinado momento para que esto se mantenga en armonía y pueda progresar, ¿no? Todo esto viene de mi sensación de los fallos, digamos, que cometo, los fallos que tengo en relación a lo que considero que debería poder hacer y que vienen metidos en mi cabeza, machacados por el sistema que funciona de una determinada manera y necesita que yo funcione de una determinada manera para que se me considere que me funciono correctamente de una manera funcional, entonces esto me lleva a terminar sintiéndome disfuncional. ¿Por qué? Porque siento que tendría que ser capaz de hacer unas determinadas cosas en un determinado momento, a un determinado nivel de productividad que lo mismo no lo soy o no lo soy sin atacar con ello a mi salud mental. Y bueno, eso es cuanto menos preocupante porque por lo menos a mí me hace sentir que estoy mal hecha a veces, que claramente que el problema es mío. Y bueno, volviendo a lo del principio, sé que estos vídeos son muy desordenados, pero bueno, es lo que tienen las reflexiones, os toca seguir mi hilo de pensamientos. No comenté por qué estoy aquí también, aparte de no poder salir y por qué lo que veis es lo que veis. Esta es una parte de mi habitación que no había mostrado antes. Tengo ahora mismo la suerte de que mi habitación sea lo suficientemente grande como para poder tener este hueco de caos y poder mantener orden en lo otro, por lo menos una especie de orden visual en el momento de hacer vídeos. Si veis mi anterior vídeo en el canal, es un directo en el que se ve la cama muy pulcra, en el que los vídeos están, o sea, los libros que se ven están colocados de una manera muy bonita. Falso, falso, falso. O sea, está colocado así, pero realmente los libros deberían ir en la biblioteca del salón, pero los traje para hacer un vídeo y los puse en mi estantería y luego los quité, pero no los llegué a quitar de mi habitación porque hay un montón de cajas que tengo que ordenar en el salón y que aún no he podido hacerlo porque no tengo energías ni estantes suficientes para poder hacerlo. Entonces al final no he llevado los libros ahí, los libros siguen estando en mi habitación, aparte en la estantería donde los use para grabar, parte en donde se vieron en el directo anterior. La estantería está también un poco desordenada, pero como no se ve tampoco igual. Ahora mismo la cama está llena de papeles y de unos pequeños estantes que estoy haciendo. Incluso mi mesa está súper desordenada, pero el caso es que esto es el caos, el otro lado de la habitación que no se ve, que es, digamos, lo que me... porque me puedo permitir ahora que la habitación es grande, ¿sabes? Es que haya un taburete que ni siquiera se ve con una pila de ropa y ropa en el suelo y una caja que tendría que meter debajo de la cama y un cuadro que tendría que colgar y un maletín que tengo que devolverle a otra persona. Y esto es, pues, para poder mantener una imagen en los vídeos, para que sea agradable a la vista y eso, y que no haya caos. ¿Por qué muestro esto esta vez? Porque esto es lo que es la mayor parte del tiempo en mi habitación, la verdad. Mi habitación es un sitio mucho más desordenado de lo que me gustaría, mucho más sucio de lo que me gustaría, porque simplemente muchas veces no tengo energías, fuerzas y tiempo en conjunto a la vez, para poder dedicarme a ordenarlo. Esto está muy enlazado a la disfuncionalidad, a mi percepción de ser disfuncional, de estar mal hecho. Hay días en los que no puedo comer si no hace alguien la comida. Hay veces que ni siquiera tengo energías por hacer la comida. Ayer recuerdo que me sentía mal y fui a hacerme la infusión, fui a calentar el agua y, no sé, me sentí demasiado mal, así que directamente apagué el agua porque no me sentí con fuerzas de terminar la infusión. De terminar de hacerla, ¿sabes? De calentar el agua, echar la infusión y luego colar la infusión y entonces tenerla en mi taza y entonces, pues, edulcorarla o no y beberla. Todo ese proceso se me hizo demasiado grande. He estado pensando en esto porque es eso, hay días en los que puedo ponerme a trabajar mucho y días en los que simplemente no puedo funcionar, no puedo hacer. Punto. No puedo. Días en los que necesito dormir cuatro horas, días en los que voy a clase y cuando vuelvo no tengo energías para nada más que no sea dormir. Días en los que necesito, no sé, desconectar de todo. Y no puedo porque necesito mantener una cierta actividad en redes para, digamos, que mis redes no caigan en el olvido de los algoritmos y poder crecer en lo que me gusta hacer y hacerme conocida para poder vivir de lo que me gusta. Y lo que me gusta es el arte y el arte es un campo muy complicado. Todo esto también viene a que lo grabé hoy muy a cuento de que, por ejemplo, yo me he hecho un horario, un horario bastante flexible, creo yo, y no me he logrado levantar. No me he logrado levantar por algo tan sencillo como que otra persona puso una alarma a una hora anterior a la que yo me quería levantar y me rompió el sueño antes de que, antes de lo que yo tenía previsto. Ni siquiera sabía que esa hora me iba a sonar. Y claro, es como dejar de haberlo sabido, pues lo mismo hubiera dormido en mi habitación. Luego pienso, pues no, no podría haber dormido en mi habitación. He estado durmiendo con un amigo que tiene una cama mucho más grande y es donde duermen las perras también a veces, entonces pues dormimos con las perras. Pero claro, en mi habitación tengo la cama todavía hecha en caos porque estoy haciendo las estanterías aquí y no tendría que estar haciendo las estanterías aquí si tuviera otro escritorio para hacer cosas. Hay otro escritorio para hacer cosas en la casa, pero está lleno de plantas que tengo que trasplantar y poner en sitios y hay que levantar una estantería para que haya espacio realmente para trabajar. Entonces eso está lleno de plantas y ahora también de calabazas con velitas y entonces eso está ocupado y no puedo ir ahí a trabajar, entonces uso mi cama porque mi mesa la utilizo para trabajar en otras cosas, entonces al final no puedo dormir en mi cama. Entonces al final es como que todo es una bola de cosas que debería hacer. Y no voy pudiendo hacer y a veces empiezo otras antes de haber terminado las anteriores porque, claro, necesito estantes para poder ordenar mi habitación y tenerla bonita y, sobre todo, tenerla ordenada, ¿sabes? Pero me gustaría también tenerla bonita porque eso repercute también en cómo estoy emocionalmente, en mi salud mental y todo eso y el tener suficientes estantes y lugares para guardar las cosas hace que pueda tener ordenada la habitación y, por ende, que pueda limpiarla más, cosa que es muy importante porque tengo alergia al polvo. Pero me quedé sin celo mientras estaba haciendo las estanterías, así que tuve que dejar de decorarlas, bueno, estanterías no estantes, tuve que dejar de decorarlas, así que hoy tendré que ir a por celo, pero, además, lo que estaba diciendo... Vale, esta reflexión ha sido un poco extraña. En parte, sobre todo, porque la cámara dejó de grabar y yo no me enteré porque no suena. Pero decidí dejarlo así porque creo que va muy en la línea de lo que estaba hablando precisamente porque en ese momento no tenía energías para terminarlo y, de hecho, este vídeo lo estoy grabando con el móvil y me está cansando bastante también hacerlo. Va, como todo, bastante en la línea de la reflexión misma. Bueno, solo recordaros que los vídeos y demás que hago lo hago gracias a mis mecenas de Patreon que son quienes me permiten poder dedicarle cierto tiempo a esto y, si queréis echarle un vistazo, tengo un capítulo abierto de una novela. Como siempre, quiero saber vuestras opiniones al respecto, aunque la reflexión haya sido cortada al final y no haya tenido una conclusión como las otras. Quiero saber qué penséis al respecto, cómo os sentís vosotres, dejadlo en los comentarios, por favor. Así podemos hablar. Y, bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, me ayudaría mucho que le dieras un me gusta o que lo compartieras con gente a la que quieras que le puede gustar o que le puede venir bien. Bueno, eso, lo recientí. Hasta otra.